¡Listos! Excelente porque no hay que esperar, que es una tensión rápida, que es lo mejor. Me atendieron bien y estoy confiado ya estando aquí ya, todo ordenado y todo bien. Pero no había nada de fila la verdad, estaban bien ordenados aquí. Es muy rápido porque para que no me quejo es muy bueno. Muy ordenado, me gusta, bastante orden y estoy satisfecho.